Música Hoy quiero contarte algo muy especial y muy importante que le pasó a Jesús y que está escrito acá, en la Biblia Jesús iba con sus amigos, caminó a una ciudad, a la ciudad más importante de su país que se llamaba Jerusalén Jerusalén era la capital del país de Jesús y por eso era la ciudad más rica, donde estaba todo el gobierno ahí y algo muy importante en esa ciudad era que se encontraba el Templo de Jerusalén el lugar más sagrado para todo el pueblo Jesús nunca vivió en esa ciudad, pero él la conocía muy bien porque la había ido a visitar varias veces Esto que vamos a hablar hoy va a ser el momento en que él fue por última vez a esa ciudad tan importante Jerusalén era la capital del país de Palestina la ciudad más importante La mayoría de las ciudades de esa época se construían adentro de unas grandes murallas Esas murallas servían para protegerlos de los pueblos vecinos porque era una época de mucha guerra, era una época donde podían venir otros pueblos y atacarlos Entonces siempre las ciudades, sobre todo las más importantes, sí o sí se construían adentro de murallas Y por supuesto que tenían puertas que durante la noche se cerraban para proteger a todos y durante el día permanecían abiertos Cada vez que entraba alguien a la ciudad y podía hacerlo, lo hacía por esa puerta, por la puerta principal Pero cuando venía alguien importante, algún jefe, el emperador, y ni hablar si era algún ejército después de haber vencido una guerra, entraban con una gran procesión por la puerta y todo el pueblo salía a las calles a saludarlos y gritar y cantar y le tiraban flores y ramas para saludar a esas personas Esto, algo muy parecido, le va a pasar a Jesús Antes de entrar a Jerusalén, Jesús le va a pedir a sus amigos que vayan a buscar un burrito que pidan prestado un burrito y que se lo traigan Ellos hacen lo que Jesús le pidió Y él se montó en ese burrito Y viene muy tranquilo a Jerusalén El burro era un animal típico de los campesinos de la gente humilde, de la gente trabajadora Jesús pide prestado un burrito porque él no tenía Se sube en él y entra como un signo de mucha humildad de alguien que viene trayendo la paz Entra a Jerusalén Y la gente que lo conocía, que había escuchado hablar de él que lo había escuchado, sus enseñanzas que había visto cómo hacía milagros, cómo curaba a la gente Sale a las calles a saludarlo Estaban muy felices de verlo entrar a esa ciudad Y ellos se sacaban los mantos que tenían y se lo ponían como si fuese alfombras para que él pisara y caminara sobre ellos Le hicieron toda una recepción tan linda a Jesús Y arrancaban los ramitos de los árboles que estaban ahí Eran árboles de olivo Y lo iban saludando y le cantaban Y le decían Osana, Osana Nuestro Rey bendito y que viene en nombre del Señor Osana Y los saludaron así Y Jesús entró Tranquilo Con mucha alegría Pero sobre todo con mucho amor Este saludo que le hace el pueblo a Jesús Este día Es lo mismo que nosotros decimos cuando cantamos en la misa el Santo Cuando cantamos el Santo Y decimos Bendito el que viene en nombre del Señor Estamos repitiendo las mismas palabras que el pueblo saludó a Jesús cuando entró a Jerusalén arriba de un burrito Son las mismas palabras de toda la gente que nos saluda a Él a nuestro Rey que entra en Jerusalén pero en realidad Él entra quiere entrar en nuestro corazón Esto que les acabo de contar que le pasó a Jesús nosotros lo conocemos como el Domingo de Ramos Esta fiesta en donde celebramos que Jesús entra arriba de un burrito con una señal de mucha humildad de mucho amor a la ciudad de Jerusalén y es salvado por todo el pueblo El Domingo de Ramos Jesús entra en Jerusalén pero en realidad Él quiere entrar en nosotros nosotros somos su Jerusalén nuestro corazón es el lugar en donde Él quiere entrar y quedarse ahí Este relato empieza la semana más importante y la más especial en su vida una semana donde Él va a vivir muchísimas cosas alegrías tristezas traiciones mucho dolor angustia pero también una semana llena de amor donde el amor que siempre nos mostró Dios que está escrito acá en la Biblia que Él nos regala día a día se va a ser muy presente en esta semana una semana donde todos estamos invitados a abrir nuestro corazón a dejar que Jesús entre en Él y que se quede ahí para siempre y que se quede ahí y que se quede ahí Gracias por ver el video